Rodrigo Mayen Mundragón Bueno, estoy trabajando en el área de generación de energía alternativa Ahorita acabo de regresar al país hace unos meses Y bueno, estoy trabajando en un proyecto como investigador En películas ferroeléctricas Es generación de energía mediante aplicación de celdas de combustible Es una reacción electroquímica En la cual hay un intercambio de electrones Que se toman y se aprovechan para generar una corriente eléctrica Bueno, es una tecnología Bueno, actualmente la situación en la que está el mundo O bueno, México también, como uno de los países que tiene Teóricamente reservas petroleras fuertes Bueno, como están escaseando cada vez más los combustibles fósiles Pues es importantísimo poder generar energía de alguna otra manera Entonces, las reservas de petróleo para ciertos países son 40, 50, no sé No son muchos años más Y evidentemente en el futuro se va a necesitar emplear este tipo de sistemas Es algo completamente imprescindible Bueno, existen muchos estudios atrás No es algo tan reciente Se trabaja, no sé, desde los años 80 tal vez En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos o en Europa En México desafortunadamente no Pero existen muchos estudios que han probado el potencial definitivamente Nada más que todavía se tienen algunos factores que dificultan su comercialización Y es en lo que se está trabajando ahora Bueno, la forma más elemental de una celda de combustible es Se tienen dos electrodos, se tiene un electrolito Entonces, se tienen dos corrientes de combustible Por ejemplo, puede ser, perdón, una corriente de combustible Que puede ser hidrógeno Se tiene una corriente de combustible Por ejemplo, oxígeno proveniente del aire Entonces, se hacen reaccionar ambas corrientes Y los electrones transferidos durante esta reacción Se toman para generar una corriente Es básicamente Bueno, en cuestión de celdas de combustible Hay dos tipos principales Es decir, hay varios tipos Pero los principales son los que son de baja temperatura Electrolito polimérico Celdas de combustible de alta temperatura Por ejemplo, óxido sólido Que es en lo que yo trabajé Se tienen algunas aplicaciones de prueba Para celdas de alta temperatura En lo que es generación de electricidad Para aplicaciones estacionarias Por ejemplo, para alimentación de casas De industrias Sin embargo, por ejemplo Las celdas de baja temperatura Se tienen ya prototipos de autos Que funcionan con este tipo de sistemas Incluso Australia Una compañía australiana Que no recuerdo su nombre ahorita El año pasado lanzó un sistema De celdas de combustible de alta temperatura Para generación de energía eléctrica en casas Es una especie como de lavadora Funciona con gas natural México definitivamente tiene el potencial Pero bueno Muchas veces el potencial no es explotado O sea La solución al problema energético En un futuro No es uno solo Existen varias soluciones Tenemos energía fotovoltaica Tenemos celdas de combustible No sé Generación eólica Etcétera El potencial está Debería México estar trabajando En esto fuertemente Sobre todo que es un país Que depende fuertemente Del petróleo también Pero de que hay potencial Claro que hay potencial Un exceso que dice en Alemania Trata básicamente Bueno Es un proyecto Que trata sobre fabricación De celdas de combustible De óxido sólido Básicamente se trata De optimizar El proceso de manufactura Hasta el momento Esta tecnología Ha tenido problemas Para ingresar al mercado Debido a los altos costos Principalmente Nosotros tratamos un poco De incidir en el área De reducción de costos De manufactura Es un proyecto O un proceso Que está en pañales Todavía Se comenzó a desarrollar Apenas a principios Del año pasado Y bueno Todavía hay muchísimo Por hacer Es un área Bueno que me parece Es bastante interesante Y es prometedora Tenemos un poco A lo que son Las celdas de combustible Eso ya lo conocemos Lo conocemos todos Consisten básicamente De tres elementos En fin Tienen dos electrodos Y una membrana De intercambio Entre ambos electrodos Tiene un ánodo Donde se produce La oxidación De una corriente De combustible En este caso Hidrógeno Y un cátodo Donde se produce La reducción De un combustible Que es por ejemplo El oxígeno Que puede ser Proveniente del aire En esta reacción En esta reacción Tan específica El único producto Es agua Es decir La generación De energía eléctrica Bueno básicamente Los electrones Transferidos En esta reacción Electroquímica Son tomados Por lo que se conocen Como colectores Son llevados Hacia un circuito Externo Donde genera Una corriente Y esa corriente Puede utilizarse Para encender Un foco O algún motor Entonces en este esquema Específico De hidrógeno Oxígeno El único producto Es agua Es decir Tenemos generación De energía limpia No tenemos producción De dióxido de carbono Que contribuye Al calentamiento global Aunque esté a discusión Todavía si contribuye O no Pero no lo generamos Ahora Existen varios tipos De células de combustible Los dos tipos Más básicos O principales Por así decirlo Son las de baja temperatura Donde la membrana De intercambio Es un polímero Y las de alta temperatura Donde esta membrana Bueno que se conoce Como electrolito sólido Está hecha De un material cerámico Que a alta temperatura Se vuelve conductor iónico Entonces Es esta temperatura Donde el material Se vuelve conductor iónico La que dicta La temperatura De operación De la celda Para celdas Con un electrolito sólido De circón Y estabilizada Con líquida La temperatura De operación Es alrededor De 800 grados Los materiales De los electrodos Deben ser conformes O deben soportar Esas temperaturas De operación Por ejemplo Materiales comunes Son para el ánodo Es óxido de níquel Para el cátodo Son manganitas De lantano Son materiales Relativamente baratos Abundantes Y fáciles de procesar Para la fabricación De este tipo De dispositivos Se deben cumplir Con ciertos requerimientos Que son muy importantes El electrohito sólido Debe ser una película Densa Y delgada No deben presentar Fracturas O poros Que permitan Que las corrientes De combustible Y comburentes Se mezclen En primer lugar Porque si mezclamos Hidrógeno y oxígeno A 800 grados Pues es bastante peligroso Pero Aún así Aunque no explotara La celda Por así decirlo Si se mezclan Disminuye La eficiencia De operaciones Y las celdas De baja temperatura Por ejemplo Las de membrana polimérica Trabajan Adecuada Eficientemente Con hidrógeno Y oxígeno Y por ejemplo Ya existen Prototipos de autos Que funcionan Con estas celdas ¿Por qué querríamos Operar a alta temperatura? Esa es la pregunta Bueno Principalmente Es porque El hidrógeno Tiene una baja densidad Energética Como combustible Los combustibles A base de carbono Tienen normalmente Mayor densidad energética Es decir Para generar Una cierta cantidad De energía Necesitamos Menos cantidad Procesar menos cantidad De combustible Esa es una ventaja Ahora Las celdas De baja temperatura No pueden operar Todavía Con combustibles A base de carbón Se envenenan Las celdas De alta temperatura Por los materiales De que están hechos Y por la temperatura De operación Si permiten Esto Esta opción Es por eso Que se desarrolla Esta tecnología Evidentemente El empleo De combustibles A base de carbón Nos lleva A la generación De dióxido de carbono Entonces ¿Qué pasó Con la energía limpia? Bueno Es cierto Pero Existe un punto Que es importante Que es Estos sistemas Celdas de combustible De dióxido sólido Tienen Comercializado Esta tecnología Si está Perfecta Bueno La problemática Asociada A esta tecnología Depende De las aplicaciones Hay aplicaciones Que son estacionarias Que es para generación Energía para casas Comercios Dispositivos grandes Que tienen una gran capacidad Para aplicaciones móviles Necesitamos dispositivos Más compactos Estamos hablando De alimentación De vehículos Desde transbordador espacial Barcos Hasta autos pequeños Incluso disminuyendo Tamaño Alimentación Para teléfonos celulares Computadoras portátiles En sí Para aplicaciones Estacionarias La problemática Es que los costos De fabricación Y operación Son todavía muy grandes Y que la durabilidad De los dispositivos Es corta O sea Se degradan Los materiales Más rápidamente Para aplicaciones móviles Tenemos además De estas problemáticas Tenemos el tamaño De los módulos Son todavía demasiado grandes La alta temperatura De operación Pues si queremos No sé Hablar con un celular Que funciona Con uno de estos Dispositivos No puede estar operando 800 grados No nos quemo en la oreja Y Tiene otro problema Que es el tiempo de arranque El tiempo de arranque Es El tiempo que tardan Estos dispositivos En alcanzar la temperatura De operación Estamos hablando De alrededor De 700 800 grados Compuestos de materiales Cerámicos No podemos calentar Tan rápido Porque se fracturan Los tiempos Suelen ser Alrededor de media hora O dos horas En dispositivos grandes Entonces No nos podemos imaginar Tampoco Llegar a nuestro coche Por la mañana Y tener que esperar Una hora Antes de que arranque Pues Creo que tiene mucho Que ver con cuestiones Políticas Por ejemplo A lo que he escuchado Por ejemplo De gente que Gente que tiene Empresas Que venden No sé Fotovoltaicos Y ellos mismos Dicen que es Difícil Porque Porque pues En México No se tiene el apoyo Ya que políticamente Y aparte Económicamente Pues nos interesa Que la gente No se consuma El petróleo Que consumamos El combustible Pemex Por ejemplo Entonces Bueno Por una parte Es eso Por otra parte Es un poco No sé La falta de planeación Que tenemos Como país De pensar a futuro En 30, 50, 100 años ¿Qué va a ser De nuestro país? Supongo también eso Pues yo pienso Personalmente Que Debería integrarse Poco a poco Sistemas alternativos De energía Por ejemplo En cuestión De combustible Sí, bueno Seguir consumiendo Todavía la gasolina No sé Otros combustibles Degrados del petróleo Pero ir integrando Por ejemplo Biocombustibles Poco a poco ¿No? En la medida Poco a poco Ir integrando más Este tipo de sistemas En nuestro país Igual con otros sistemas De generación de energía O sea No podemos hacer Un cambio tan drástico Si no tiene que ir Introduciéndose poco a poco Pero sí se debe hacer Es importante México debe apostar Y sí es cierto Hay limitantes presupuestales Pero sí hay dinero Para hacer investigación O sea Prueba de ello Es la gran cantidad De centros de investigación Que hay en México Y obviamente No hay No hay presupuestos De millones de dólares Para los proyectos De investigación Pero hay bastante dinero Que está circulando Y muchas veces Dinero que no se aprovecha Adecuadamente Pues es difícil Es un poco Una cuestión de cultura Es la cultura del mexicano Que podemos decir así Que a veces No estamos dispuestos A arriesgar Que realmente No es un riesgo Pero como es algo Que no es Tiene razón No es tan conocido Es difícil Pero yo creo que Valdría la pena Hacer propaganda En lugar de tener No sé Tantas telenovelas Que pasan en la televisión Hacer propaganda En este sentido Hay que Creo que hace tiempo Se estuvo haciendo Pero ese tipo de propaganda No dura mucho Pienso que No deja mucho dinero A cambio Sí es realmente importante Empezar a integrar Nuevos sistemas Sistemas alternativos De generación de energía No solamente en México En realidad En todos los países Algunos países Ya nos llevan Muchos años de adelanto A nosotros mexicanos Pero es algo que Es un mercado Que está latente O sea Porque En años futuros Cuando se tenga que hacer Obligatoriamente Ese cambio energético Pues la gente Que está delante A la vanguardia En el desarrollo De estos sistemas Van a hacer mucho dinero Solamente Si lo quieren ver Desde un punto de vista Ambiental O si lo quieren ver Desde el punto de vista Tecnológico No O sea Se puede ver también Desde el punto de vista Económico Es un mercado Que está ahí Que hay que aprovechar Hola Yo soy Rodrigo Mayen Estudié Ingeniería Química Y maestría En ciencias En ingeniería química En la Universidad Iberoamericana En la Ciudad de México Posteriormente hice Mi doctorado En ciencia de materiales En el Simbestab Unidad Querétaro Estuve trabajando Estuve trabajando Posteriormente En un proyecto En colaboración Con Hitachi La planta Que estaba antes En Guadalajara Aquí en México Sobre lo que es El estudio De la incrustación De diamante Abrasivo En platos Pulido De cabezas Magnéticas Lectoras De ahí me fui A Alemania Estuve tres años En la Universidad De Saarland Desarrollando Celdas de combustible De óxido sólido Acabo de regresar A México Hace unos meses Ahorita me integré En Simbestab Unidad Querétaro Nuevamente En un proyecto temporal Fabricación De películas De materiales Ferroeléctricos Y bueno Estoy esperando A encontrar Una posición Permanente En algún centro De investigación Aquí en México Deblicos Ganjes De substances De熟 B Em Gracias por ver el video.